Encuentro que ya no hay más nada que decir acerca de Jorge Lazzaroff, salvo una cosa, y esta cosa es que la sociedad uruguaya está en deuda con Jorge Lazzaroff, y que no es esta una deuda que se vaya a saldar con chapas en las calles, con plaquetas en las plazas, con un premio Morosoli, o enviando a Cecilia de viaje a Pion y Ande. Ya cuando nosotros éramos botijas de 15 o 16 años, era común que nos sentáramos en algún café, con el choncho, a conversar acerca de la deformación estética de la gente, y de la abundante circulación de basofia sonora, pero ahora las cosas están mucho peor. Así que repito, solo con una gran determinación política, tomando el toro por las guampas, y un par de cojones bien puestos, como ciertamente los tenía el choncho, esta situación podría cambiar. Préstame tu canto ahora, en esta espera sobre las arenas, entre las arenas, preciso escuchar tu voz aquí de vuelta, aunque ya no seas, aunque vos no seas, no vas a venir. Y hace poquitos días, un colega joven hacía la eterna pregunta, ¿te imaginás qué estaría haciendo musicalmente el choncho hoy? Si uno también capaz que se pone a pensar, ¿te imaginás qué estaría diciendo políticamente el choncho hoy? Y bueno, esa misma pregunta que me hacía el colega, uno se la sigue haciendo hoy, y siempre con el sabor amargo de haberlo perdido tan joven, de esos 39 años, la misma edad del Che, y bueno, hasta el día de hoy es una fuente de materia prima musical, esa energía, esa alegría, esa insolencia que él tenía, hasta hoy no se está comunicando cosas, y con la melancolía siempre presente de su ausencia. Que aquí todo sigue tal, como dijeras, convicción y bronca antes de que te fueras, y hay guitarra, amigos, vinos y trincheras, ansiando tu risa, franca, libre y plena, no vas a venir. Jorge Lazaro, creo que lo que más importa es aproximarse a la obra de Jorge, un compositor sensible, refinado, contundente, que creo yo que estaba un paso bastante grande adelante, desde el punto de vista creativo, y como persona, bueno, era un sol, una persona que tenía una vitalidad increíble, que te contagiaba con su positivismo y su actitud revolucionaria. Creo que lo mejor es escucharlo, porque sinceramente se le extraña, y eso es lo increíble, ¿no? Que pasaron 30 años de su fallecimiento, y para todos los que pudimos compartir escenario y la vida con él, siempre está presente, siempre. Cuando te expulsaron del corzo de la vida, todo fue más triste que antes que estuvieras, decime que es cierto que ya no volvieras, aunque te pidiera, si te lo pidiera, no vas a venir. Yo soy de la barra del choncho Lazaro, lo digo así, a voz en cuello, a quien me quiera oír, soy de la barra del choncho, además de haber sido su cuñado, soy su amigo. Jorge es líder por calidad, no por mandato. Su simpatía es tan radiante que cautiva a propios extraños. Músico nato, artista integral, es capaz de pasarse horas y horas sentado con la guitarra divagando melodías hermosas, simples a veces, complicadas, otras. Pero también es sutil al reflexionar. Sus opiniones son dardos o caricias, sus bromas de alta factura técnica. Las chiquilinas piran. De los muchachos de la barra, él es el más ganador. Toca la viola, es seductor, bohemio, medio bandido y nunca anda a pato pato. Tiene todas las características de un volante con llegada, aunque jugando al fútbol sea un jacito meteorol y pujante que la lleva con las canillas. Aquella bicicleta en el queso, motivo de nuestro primer encuentro, nos ha transportado unos años después hasta el sexto piso de 18 de julio y Martín C. Martínez, domicilio de la familia Lazarov-Sesconi en Montevideo. Él está sentado al piano, haciendo acordes con la mano izquierda y mesándose la barba con la derecha. Me avisa la melodía y sonríe cómplice, conteniendo la risa, mientras invento una poesía que va vistiendo la música. En tu magia oculta de fractura expuesta, quizás haza trucos que abran esa puerta. Si solo dijeras, solo me dijeras, yo te ayudaría a voltear esa tranquera. No vas a venir. Felipe, ¿qué haces Felipe? ¿Cómo andás Felipe? ¿Todo bien Felipe? Bien, ¿y qué andás? Vengo a estar con el choncho. Con el choncho, mirá, hace 30 años seguro. Tanto es lindo escucharlo, tan bueno escucharlo. Hace bien. Che, ¿cómo anda? Y bien, el choncho siempre es joven. El choncho siempre tiene 39. De verdad. ¿Y qué dice? Y el compromiso, lo que habla él siempre. El compromiso, el compromiso. ¿Y qué es compromiso? Y el compromiso artístico, el compromiso político, el compromiso ideológico, el compromiso popular. Che, Felipe, ¿y de nosotros qué dice? Y tampoco preocupado. ¿Ah, sí? Y sí, de que estamos más interesados en vender entradas que en hacer algunas canciones. O algún tipo de canciones. ¿Así dice eso? Sí, pero no hay que darle mucha bola. No, pero contame, contame, por favor. No, y además, ¿viste qué? Con los medios de comunicación, que hacemos cualquier cosa por aparecer en los medios de comunicación. Y los que ancieren a nuestros enemigos y nos garpan el suelo. Pero, ¿viste qué? No, no hay que darle mucha bola, porque el choncho es un topo muy extremista. No, pero contame, dale, por favor. No, y después está preocupado también por algunos compañeros que... Qué bueno que él ya no lo siente muy compañero. Pero, ¿viste qué? El choncho, ¿viste cómo es el choncho? Está con eso del compromiso. Y está muy triste. No, no, triste no. El choncho siempre sonríe. ¿Viste cómo es él? Sigue hablando de libertad. Sigue hablando de compromiso. Sigue tocando el charango y la quena. Así que, todo bien. Che, ¿y vas a tocar en algún lado? Sí, mirá justo. Tiene un recital a dúo con Biglietti. Se llama Música y reflexiones de Biglietti Lazaroff. Dura 137 horas ininterrumpidas. Es más, me voy ya porque empieza. Che, Felipe, ¿y dónde lo puedo escuchar? Presta atención. Gil. Allá en el boliche quedó un vino a medias quien te lo siguiera, quien te lo siguiera. Como me dijiste antes, cierre a las velas de la suya, compañero. Y esa es la tarea. No vas a venir. Que andamos tan solos, ay, si lo supieras, pocos peruñidos, ansiando tu vuelta. Y en este balurdo de tantas pisas sueltas, no faltan tus brazos. Para la faena no vas a venir. Te exijo tenerte ahí, si te exigiera como cuando eras, como cuando eras. Claridad infinita de los ojos y alerta. Por lo que viniera, por lo que viniera, no vas a venir. No vas a venir. No vas a venir.